¡Va a marcar! ¡No puede! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! 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 El Mónich recorta la diferencia a dos goles. ¡Cristiano Ronaldo! Uy, si te diga Jalip Pagno. ¡Ibrahimovic! ¡El Paris Saint Germain trata de crear juego! ¡Qué putacío! ¡No toma! ¡Qué putacío! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Barkley! ¡Qué bueno! ¡Se libra del rival! ¡Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido! ¡Uy, pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡Vamos a ver! ¡Messi! ¡La controla Cristiano Ronaldo! ¡La controla Ronaldinho! ¡Eh! ¡F brasier! ¡Te doy! ¡Por retrasar esa pelota! ¡La frecfota! ¡La juega el Largo! ¡Qué buen control! ¡Puebre para el disparo! ¡No os bible alla! ¡Va, ima, ima, ima! ¡Vol! ¡Vol, ¡Vol, were! ¡Vol, go, gol, gol, gol! El mismo que ha atropado, es un bolito. Ay, que no quiere entrar, ahora. ¿Qué visto, Juan? Se ve, se ve. Se ve las cosas, Juan. No, está perdiendo la pelea. Se va solo. Prueba el disparo. No, 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 no. No, 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 no El último más El 5 de 5 La cosa que pega los cabos El equipo a tope 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 Estábamos No me lo tengo que hacer No me lo tengo que hacer En el minuto 70 En el minuto 70 Cazan 15 minutos Tenemos que meter un par de gols Es el jugador mas peligroso Y se olvidan de marcarlo Yo no me lo puedo creer Un jugador de esta calidad No puede hacer lo que quiera Es normal que pase esto Siguen intentando dar la cara Pese al resultado Los han pillado desprevenidos Un agua Para otro de ahí Pase en profundidad a Cristiano Ronaldo La ha dirigido Chuta leña Mario No me hagas eso No me hagas eso Romario No me hagas eso Romario No me hagas eso Romario Bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Va contra la Neymar Se libra del rival Balón para arriba Pase en profundidad a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo La juguera Esa es la gana El salto No es un fútbol Lo saco de esta Espíritu Yaaah El salto El delantero ha buscado una cosa importante, lo reflejo, y por el tercero reflejo por el delantero Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido gol La remontada parece un poco más posible, solo pierden por dos goles La verdad es que pareció falta, y el árbitro la señala A ver, la falta sería justificada subida por la pelota, pero en este caso ha sido totalmente incasar Y se viene un cambio de jugadores Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que va a venir muy bien al equipo La recibe Puede buscar el disparo Está metido el miado en el cuerpo Y ya está metido por la pelota Venga, a ver, se puede evitar que... Sí Vuelca el juego a la banda derecha ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro Otro vez que la llevo a la venta luego Voy a dejarlo malo y vino a un momentito La boca en corto Vuelven a recuperarla Que pena Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el espérico Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco voto La otra vez, me meto ante dos y está el cuarto ¿Ve? Esa Quería intentar una acción individual Ya ha estado un paso de conseguir llevarla a buen puerto Qué bueno va El chaval ha estado espiral Pero va Lo hizo ¡Vamos! ¡Vamos! Antes del 85 tiene que entrar también el empate y del 85 al 90 el empate ¡Vamos! ¿Y qué me dices del pase? ¿Sabían perfectamente dónde ponerla? ¿Y eso ha hecho? ¿Se le ha servido la bandeja? Tienes ganas chute aquí ¿Qué tal está la bandeja? ¿Qué tal está la bandeja? Puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego La diferencia se reduce a un gol Han conseguido engancharse al partido Es posible que se les presenten más oportunidades pero tienen que ser pacientes Empate Entrada dura con determinación Muy bien Cortando una jugada peligrosísima Aparece corte ¡Oportunidades! ¡Gol! 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 ¡Es el pato subido del marco! ¡Dónde están! ¿Hay algo que estén aquí? El manuelo que se paga se mete un error al centro del campo, señores Es que el procedente segundo un robo de balones gol Es el segundo 4 del partido Luz, ¿y yo? De nuevo todo por decidir parece que los han dejado aturdidos y empiezan a parecerse a una piso un movimiento de falta para el Paris Saint Germain un guante aquí viene ya excepto falta en posición peligrosa y casi no queda tiempo veremos si alguien remata ese balón la contraria de Movic no hay forma de avanzar ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión mira Juan que pena que pena bueno Juan aquí está mira lo Toma 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 Toma